Muchos pensaban que iba a durar mucho para subir la semana de resúmenes donde vamos a averiguar que es lo mejor para el canal Y adivinen, no, tengo un canal secundario donde hacía resúmenes, que tengo como 6 resúmenes justamente para los 6 días de la semana Así que empecemos con este Todo empieza en la vida de nuestros dos protagonistas, Miyamura y Hori Miyamura es el típico chico que lo catalogan como un otaku raro y Hori es la popular del salón Un día se cae este niño y Miyamura lo lleva a la casa de él, pero resultó ser la casa de Hori Porque es el hermano de Hori Hori al principio no se da cuenta que ese chico está ahí, así que le invitan a pasar a tomar algo Y luego de un rato, pero un rato largo, se da cuenta que este se sabe su nombre A lo que le pregunta que cómo se sabe su nombre y resulta que era el mismo compañero de clase de ella y que ella no se hubiese dado cuenta A partir de aquí él comienza a ir más seguido a su casa con la excusa que es porque su hermano lo quiere ver Hasta un punto donde llegan a decirse ambos que no quieren que nadie más los vea así, que quieren que ese momento sea especial para ellos Ok chicos, comienza el romance Más adelante en la escuela aparece un personaje llamado Toru, el cual está enamorado de Hori Que le pregunta al prota que si están saliendo ya que él siente algo por Hori A lo que este responde que no, que no los ve compatibles solamente para darle esperanzas a Toru Y más adelante nos enseñan que el protagonista siempre está tapado porque literalmente está hasta las entrañas llenas de tatuajes Y si ya era raro imagínate ahora sacar miles y miles de tatuajes El prota comienza a ignorar a Hori y Hori comienza a tratar de buscar una explicación y Toru aprovecha la situación para declarar Y Miyamura, que al parecer ahora vive en la casa de Hori, le pregunta que qué pasó A lo que ella responde, cómo que no somos compatibles ¿Por qué dices eso? A lo que él responde, que es porque ella es famosa y él no A lo que es al hijo que está castigado y él respondió que qué le respondió a la propuesta de amor de él Y ella simplemente dijo, lo rechacé Más adelante, Hori se da cuenta que no se sabe el nombre de nuestro protagonista Así que decide espiarlo todo el día para ver si en algún punto del día él dice su nombre Aunque al final se lo termina preguntando directamente Ella se llama Kyoko y el otro se llama Izumi Al día siguiente, el presidente de la clase le pide a Hori que por favor le haga un trabajo Y cuando el prota llega el otro día a la escuela y ve ese escándalo Dice, oh, o sea que quieres pelear, ¿verdad pelirrojo? Ah, permiso, sostén mi bolso, yo me encargo Lo agarra por la colbata y le aplica la de Tanji Ahora te explico por qué estaba este problema Los papeles de Hori estaban incompletos Y era porque la novia del presidente hubiese dejado caer los papeles Y como estaba desesperada le echó la culpa a Hori y le hizo saberse como la que no sabía nada En un flashback no cuentan la historia de que el prota, o sea Miyamura Nadie quería juntarse con él O sea, lo veían como una persona rara, etc, etc Cosa que lo llevó a tener un trauma con si tiene amigos o no tiene amigos Aunque en el presente encontró a su primer amigo, o sea, el tipo que rechazó a Hori Y luego de que Hori tuviera una conversación con la novia del presidente Sobre que si se podía quedar la novia del presidente con Miyamura Tranquilos que era Bait Luego en la casa de Hori comenzaron a ver una película de terror Y terminaron tomándose de las manos Cosa que es un gran avance supongo, no sé Incluso se llegaron a decir te amo, creo que se gustan Estoy ahí entre creo Al otro día Miyamura y Toru se entran a trompadas por Hori Pero se terminan reconciliando Y nos presentan a Chindo, un amigo de la infancia del prota Bueno, más bien los chipean bastante Ya que Chindo tiene un acercamiento hacia el prota no muy de hombres ¿Me entiendes no? Al otro día, porque si los días pasan muy rápido aquí Hori se enferma y no puede ir a la escuela Lo cual hace que Miyamura vaya a la casa a cuidarla Pero ella le dice que no pierda clases Y mientras ella se está durmiendo Miyamura le dice que la quiere Pero no estaba durmiendo, ella estaba despierta Y cuando están a punto de hacer algo que parece una confesión de amor Aparece el padre de Hori El guard técnicamente los interrumpe y le cae en el prota Por el estilo de pelo que tiene Pero más adelante los vemos agarrados de manos Así que podríamos decir que están saliendo Este rumor se hizo enorme en toda la escuela Y comenzaron a criticar a Hori Por estar saliendo con una persona con tal apariencia Y el prota escuchando los comentarios de esas personas tan crueles Decidió hacer lo que cualquier persona común haría O tal vez no Esto que hizo que fue Cambió el skin Chindo invita a Hori y a Miyamura a su casa Comer unos caramelos que se ganó en un sorteo Pero nada más quedaban los malos Lo que a nadie le gusta en él Y cuando la protagonista se metió un caramelo en la boca El prota se lo quitó de un beso Un beso, un beso, un beso El prota que estaba que todas las chicas bailaban por él Un día saliendo del baño Se encuentra con una chica que la estaba persiguiendo a él Él pensaba que era él Pero realmente andaba detrás de Hori Porque le gusta Hori Resultó ser vecina de él sin que él se hubiese dado cuenta Y que tenía un hermano fallecido como de la edad del prota Una vez la estaban acosando en la parada y éste la defendió Miyamura se fue a vivir con sus tíos por cinco días de vacaciones Y se le olvidó llevarse el cargador Por lo cual no pudo comunicarse con Hori durante todo ese tiempo Y Hori estaba sufriendo hasta que volvió Que un día lluvioso una cosa llevó a la otra Y terminaron haciendo el sin respeto supongo No, no lo presentan pero es lo que se da a entender Otro día el protagonista se encuentra con uno de los que le hacían bullying en primaria Que desde que lo ve intenta presionarlo, molestarlo o incluso provocarlo Pero tiene una novia que re toxica y por poco le parte la madre No, de hecho si le partió la madre, no lo voy a censurar Luego nos damos cuenta que Hori ha despertado un nuevo nivel O sea, le gusta que la maltraten, es masoquista Le encanta que el prota le hable mal y le aparte Bueno realmente yo creo que a todas las mujeres le gusta esto Real, real, creo que a todas le gusta esto Luego, esta chica llamada Yoshikawa, amiga de Hori Empieza a salir con Toro De hecho se forma una amistad entre el presidente y la novia del presidente Esta chica llamada Sakura Y este chico que se le declaró a Yoshikawa y lo rechazaron De hecho había un triángulo amoroso aquí donde a Yoshikawa le gustaba A Toro, pero Toro no se dio cuenta Pero Sakura le gustaba a Toro y se le declaró Pero Toro la rechazó y Luego llega la nevidad y entre un descuido El prota le pide matrimonio a Hori Mientras se llegaba a cuestionar también Que hubiese pasado si la coincidencia de traer al hermano de Hori a su casa No hubiese pasado Seguiría solo, desolado, sin nadie a su lado Sin amigos, sin nada El punto que el día de la graduación el prota se encuentra con su yo del pasado Y le dice como te sientes ahora Y técnicamente le dice que se siente bien Yo diría que mejor que nunca Y aquí culmina la primera temporada de Hori Miya Resumen hasta donde me alcance el tiempo Bye